Hace unos días pregunté en la pestaña de comunidad de qué forma les gustaría morir en medio de un apocalipsis zombie, así que analizaremos algunas de las respuestas en este video. De anciano, con una gran historia para contar a los niños que estén reconstruyendo la civilización. Mi amigo, esta sería una gran manera de morir, incluso actualmente. Bajo este contexto, tú habrás sacrificado mucho, perdido un montón de gente, habrás peleado contra otras personas, posiblemente estuviste a punto de morir en más de una ocasión. Todo con tal de entregar un futuro un poco menos catastrófico a tus nietos, los cuales te verán como un héroe. Eso, o morirás de viejo totalmente solo, lo cual sería triste, pero también puede pasar. Después de ayudar a mi grupo y seres queridos a atravesar algún obstáculo difícil, siendo mordido en el proceso, pero pereciendo por un disparo de un arma, para morir como viví, como ser humano. Independientemente de lo épico, real o irreal que suene, lo que más rescato de todo este comentario es lo de morir como ser humano. Creo que es un concepto interesante a tratar. ¿A ustedes les gustaría morir como humanos o les da completamente igual si se convierten en zombies? Creo que la idea de ser zombie resulta ser más aterradora de lo que creemos. No sabemos si estaremos conscientes de nuestras acciones, un riesgo que no estaré dispuesto a correr, así que si voy a morir, que sea como humano. Para mí, es lo mejor. Sacrificándome de alguna forma épica como la muerte de Bill en Let for Dead. Obvio, a muchos nos gustaría morir de esa manera. Dar tu vida por las personas que amas es morir de la forma más macha posible, o como sea que se diga en versión femenina. Pero ¿cuántos realmente estarían dispuestos a dar su vida? Actualmente algunos pueden llegar a decir que, por ejemplo, si tienen un familiar enfermo, darían su corazón para salvarlo. Sin embargo, eso es una idea que seguramente meditaron al menos por unos minutos, con la mente fría. Acá, un sacrificio seguramente será en un momento donde no puedas pensar con tanta claridad, donde tengas que tomar una decisión en cuestión de segundos. Para eso, creo yo, se necesita un fuerte sentido del heroísmo. Porque muchos pueden decir que si lo harían, y a la hora de la hora, se pueden acobardar, que es completamente válido. Al ser algo tan estresante, muchos no lograrían calmar sus ideas. Así que, ¿realmente estarías dispuesto a sacrificarte por tus seres queridos? Épicamente rodeado por cientos de zombies, y explotándome junto con ellos para así darle la oportunidad a mi grupo de escapar y salvarse. Es una forma bastante épica de morir, quizá de las más épicas. Pero ahora, te explicaré cómo morir en una explosión estando en el apocalipsis zombie sin que quedes como un completo imbécil. Primero, asegura tener lo necesario para generar la explosión. No vayas a creer que tu encendedor funciona y al final mueras intentando prender un encendedor. Segundo, tienes que ser ciertamente bueno en las matemáticas, calcular más o más de aceleración, tomando en cuenta también el nivel de la explosión para saber si tus amigos están lo suficientemente lejos para poder explotar. No vaya a ser que explotes antes y los termines matando, o te tardes y te coman. Créeme que no será como en las películas, absolutamente todo te puede salir mal en esa muerte, y en vez de épica, se va a volver algo estúpida. Creo que muy probablemente yo elegiría la forma fácil, la automorición. No me veo capaz de aguantar en un apocalipsis zombie. Vaya, nos pusimos muy serios de repente. Teniendo seres queridos, aunque te creas que no les importa, seguramente sí. Tal vez ellos no quieran llevar ese camino, así que no deberías tomar el camino contrario. Debes darte la oportunidad de seguir sobreviviendo. Chance y te vuelves el Rick Grimes de la vida real. Morir aplastado por una gran horda de zombies. No sé, suena épico. XD Creo que en realidad no suena tan épico como crees, ya que estarías muriendo por asfixia. A mi parecer es una muerte horrible. Además, los zombies que se caracterizan por matar con mordidas, te matarían pisándote. Definitivamente no suena épico. Me gustaría morir de una forma épica, pues no sacrificándome, pero sí luchando contra los zombies junto a un par de amigos, o ya sea por las personas que amo si llegaran a estar en peligro. Saludos. Creo que de esta manera estaría cool. Imagina que estás en la casa de un amigo, van a empezar la peda, de repente inicia el apocalipsis zombie. Sabes que todo va a valer. Creo que salir a luchar con tus amigos, tratando de no sé quizá encontrar a sus familiares, sería bastante emocionante. Un nivel de adrenalina incomparable. Solo si van a hacer esto, existe una regla de oro que no debes romper. Nadie se queda atrás. Si la rompes, eres la peor basura de la humanidad. Por debajo de los chapulines, esos son todavía peores. Comiendo. Carita cagándose de la risa. Imagina estar con tu sanguichito de huevo, en medio recreo o receso, y dices, creo que no voy a salir con vida de aquí. Mejor me muero feliz, comiendo mi sanguichito de huevo. Sería una muerte satisfactoria. Ahora pasemos a una sección a la que llamo, comentarios turbios que no voy a leer aquí porque luego me banean. Pero sí mencionaré algo al respecto. Se aplican restricciones. Hubo una serie de personas que decidieron comentar cosas turbias como que les gustaría morir haciendo cochinadas con un zombie, o sea, un muerto. Entiendo que puede ser humor, pero la forma en la que lo dicen no da gracia en lo más mínimo. No son edgies. No eres el niño, ja, ya viste lo que comenté, soy bien loco. No hermano, solo quedas como un enfermito todo pendejo. Esos comentarios los llevo recibiendo hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora se pusieron un poco específicos. ¿Pero qué se le va a hacer? En este mundo hay gente bastante turbia. Honestamente, este video fue más corto de lo que pensé. A pesar de haber más de 100 comentarios, muchos eran similares. El que más se repetía era el de sacrificarse. Que sí, cambian detalles, obviamente, pero no iba a tener mucho para agregar. Elegí los que me parecieron diferentes, e incluso así, algunos que puse son similares. Para que se den una idea, alguno puede llegar a decir, ah, mi comentario era diferente y no sé qué. Puede que sí, solo que muy seguramente pasé algunos por alto. Solo quiero que sepan que no fue por mala onda. Por otro lado, hay comentarios como, pateando furros. Aunque tú te llamas Furry Studio, ¿estás traicionando a los tuyos? En fin, si tienen alguna idea diferente o que crean que le pueda agregar algo, déjenlo en los comentarios, y quizá logremos armar una segunda parte. Antes de terminar, vamos con los saludos a los miembros del canal. Un saludo a Delcine, Dylan Mancilla, Nicolás, Brian Escobar, Jesus Espino, Mirko en Contexto, Jebrutmen, Samael, Gonzalo La Vega, Lovema Craft, Joel Yamil, Eveloco, ContraXD, Joseph, Lewilmon, El Machete de Mike, Nagi Kailum, Wolf History y Guillermo Godínez. Muchísimas gracias por seguir apoyando el contenido del canal, se les aprecia un montonazo. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Ahora sí, podemos terminar. No olviden seguirme en mis redes sociales, como Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, que ya empecé a hacer directos otra vez. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.